Saludos, estamos viendo en la pantalla un libro de el maestro ya desaparecido, Ponda Ratz, acerca de la masonería y Maximiliano, y lo que quiero mostrar es lo que está en el cuadro rojo, este rectángulo, para hacer ver que Maximiliano nunca fue mason, el que diga que fue mason está desde luego intentando, y aquí nos atendemos a lo que dice el maestro Ponda Ratz, especialista en Maximiliano, pero el punto que quiero mostrar simplemente es el de que el maestro Ponda Ratz omitió un renglón importante, el más importante de todos, en su versión en español, yo no sé si en la versión en alemán también aún dio, pero es el renglón más importante de lo que se sabe acerca de que Maximiliano no fue mason a partir del examen que le hizo un alemán llamado Carlos von Galler en Querétaro, estando preso el emperador. Fíjense cómo dice aquí en español, al centro, en el rectángulo. Traté de darme a conocer, desde luego que habla Carlos von Galler, como miembro de la fraternidad mazónica. Más tarde me escribí en la conversación de expresiones mazónicas. Maximiliano me agradeció cordialmente, sin embargo, no mostró con una sola palabra que hubiera comprendido mis insinuaciones mazónicas. Eso dice Carlos von Galler en de Maximiliano. Maximiliano nunca comprendió mis insinuaciones mazónicas. Y en las versiones en español, el maestro Conrad Ratz, hasta allí acaba su traducción, su mención de Carlos von Galler, me olvida, no sé por qué, el renglón más importante. Lo vamos a ver también en esta otra obra, que también es el maestro Conrad Ratz, vemos también por el lado derecho en el rectángulo rojo. Traté de darme a conocer como miembro de la fraternidad mazónica. Me explíen la conversación de expresiones mazónicas, dice von Galler. Y al final Maximiliano me agradeció cordialmente, sin embargo, no mostró con una sola palabra que hubiera comprendido mis insinuaciones mazónicas. Eso dice el maestro Conrad Ratz, transcribiendo a Carlos von Galler el 28 de mayo de 1867. Al emperador le quedan tres semanas de vida, está preso, que allí los amen a Galler. Pero el punto, ya dije, lo repito, que quiero compartir es que el maestro Conrad Ratz al escribir, no copió la parte más importante de este párrafo de Carlos von Galler. Lo voy a mostrar, para eso hay que recurrir a la obra que prácticamente nadie persigue, nadie busca y nadie lee, que es Tofte, un evento, precisamente de Carlos von Galler. Esta obra está fechada en, lo vemos hasta abajo, en Berlín, 1884 y la firma Carlos von Galler, por supuesto. Esta obra es la que menciona lo que Carlos von Galler encontró en la visita que le hizo a Maximiliano en Querétaro. Esta parte es la que voy a mostrar enseguida. Veamos lo que dice este libro, comparado con lo que dice el maestro Conrad Ratz al copiar, otra vez. Vemos por la izquierda hasta arriba, Maximiliano me agradeció cordialmente, sin embargo, no mostró con una sola palabra que hubiera comprendido mis insinuaciones mazónicas. Hasta ahí copia siempre el maestro Conrad Ratz al copiar en todas sus obras, en todas. Y ahorita voy a mostrar qué es lo que no copia, no copia el renglón más importante. De esa obra de Galler, que ya dije que es de Berlín, de 1884, vamos a la página 388, está por la derecha arriba. Entonces, Maximiliano me agradeció cordialmente, es Maximilian Danktemir Herzlitz. Eso es, Maximiliano me agradeció cordialmente. Y luego, sin embargo, no mostró con una sola palabra que hubiera comprendido mis insinuaciones mazónicas. Este es el renglón en el que acaba el maestro Conrad Ratz. No copia lo que sigue, lo voy a tratar de subrayar. Es este renglón. Ich begriff das Er, es decir, el emperador. Den Orden nicht angeore. Que el emperador no pertenece a la orden. Ese renglóncito, lo voy a repetir. Ich begriff das Er den Orden nicht angeore. No está acá con el maestro Conrad Ratz en español. En ninguna de las partes en que él reproduce el párrafo. ¿Por qué se le escapó el renglón más importante al maestro? Voy a copiarlo acá, ya no en letra gótica, sino en letras latinas. Lo que está escrito por Carlos von Gagel, en su libro. Aquí lo vemos en letras latinas. Maximiliano Dante, Emir, Ersli. Y luego, que no comprendió mis insinuaciones mazónicas. Er, es decir, el emperador. Mein Frei de Maurevich und der Tunglian festanden habe. No comprendió las insinuaciones. Y luego, ich begriff das Er den Orden nicht angeore. Esto no aparece en ninguna de las obras del maestro Conrad Ratz. ¿Por qué se le escapó? Aquí lo estoy mostrando por la izquierda. Y aquí la traducción a Maximiliano me lo agradeció efusivamente, pero no demostró con una palabra ni con una señal que hubiera entendido mis insinuaciones mazónicas. Todo esto es para hacer ver esto que se le escapó al maestro Conrad Ratz. ¿Por qué se le escapó ese renglón? El más importante de todos. Aquí lo vemos más grande todavía. El texto son las páginas 387 y 388 de la obra de Carlos von Gagel, narrando cómo entrevistó a Maximiliano en Querétaro, 28 de mayo de 1867. Y Maximiliano no respondió a las insinuaciones mazónicas. Entonces, por el lado izquierdo están copias de esta versión de Carlos von Gagel en letra gótica. Por el lado izquierdo. Y por el lado derecho estoy copiando en letras latinas, normales digamos, los mismos textos, los mismos párrafos en alemán. Vamos a ver hasta arriba, por el lado derecho hasta arriba. Ich versuchte darauf durch die unter Freimaurin publigenzeigen, etc. Dice, entonces intenté, utilizando los signos habituales entre los mazones, darme a conocer. Mis signos pasaron desapercibidos. Siguiente párrafo. Ich peter mischte ich in die unterhaltung freire mauridische ausdrude. Esto es, más tarde añadiría expresiones framazónicas a la conversación. Y le pedí que hiciera caso omiso del uniforme que llevaba von Gagel, ¿no? Que solo viera en mí a una persona que no solo estaba dispuesta a ayudarle con gusto, sino también moralmente comprometida a hacerlo, en la medida en que mi deber me lo permitiera esto, porque von Gagel sí era mazón. Entonces Maximiliano le agradeció. Maximiliano, da, te, mir, er, si. Me agradeció efusivamente. Y aquí lo voy traduciendo abajo. Maximiliano me lo agradeció efusivamente. Pero no le mostró con una palabra ni con una señal que hubiera comprendido mis insinuaciones mazónicas. Ya lo escribí con las disculpas por mi lamentable pronunciación del alemán. Pero quiero hacer ver que el renglón que está aquí en rojo, mayúsculas, subrayado también con rojo, ich begriff das er, er es el emperador, den orden nicht angeore, está aquí por el lado izquierdo, a esta altura, la voy a mostrar, a esta altura que estoy enseguida mostrando. Aquí está este renglón. Ich begriff das er, den orden nicht angeore. Esto que está aquí, es lo que estoy copiando acá. Y lo estoy traduciendo aquí. Comprendí que no pertenece a la orden. Eso, eso, el maestro, con razones, por razones que desconozco, no copia. ¿Por qué le pasó eso? ¿Por qué ocurrió que el maestro no copiara este renglón tan importante? De cualquier manera, todo esto apunta a que no fue mazón maximiliano, pero es de llamar la atención que no copiara estos renglones. El renglón más importante de todos, donde Carlos von Gagel da por concluido que maximiliano no fue mazón. Muchas gracias, lean mi libro y nos vemos hasta la próxima. Gracias.